Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Hoy vamos a hablar de un negocio moderno, vamos a hablar de un negocio de moda Vamos a hablar de un negocio que tiene una vocación a nivel mundial gigante Y que todos los días se necesita realmente mayor cantidad de estos productos Vamos a hablar del negocio de los cítricos Vamos a visitar varias fincas entre el norte del valle y el sur del departamento del Quindío Unas tierras que hace un tiempo regaladas eran caras Unas tierras con todos los problemas que usted quiera del mundo Sequías, problemas étnicos, problemas de malos vecinos, problemas de calidad del suelo Problemas, problemas en los problemas, regaladas eran caras Pero resulta que una familia de esas cabeciduras que tenemos en nuestro país A través de varias generaciones, eso no fue ayer, eso no fue por moda Empezaron a invertir en estas tierras Con todo el cursito completo Café en sus comienzos Llegó la broca Adiós café Zona marginal Cafetera Pero marginales La arroya y la broca acabaron con el café ¿Qué nos ponemos a hacer? Caña Pasó la caña Plátano Pasó el plátano Pasó la yuca Pasó todos los cimientos Llegó la ganadería Y la ganadería no alcanzó Tenemos que empezar a buscar en la agricultura Por eso el tema del día de hoy es El tema de los cítricos con vocación exportadora Buenos días amigos del mundo del campo Mi nombre es Alberto Botero Productor agropecuario Estamos ubicados en la finca La Rubiela Ubicada en el municipio de La Victoria Valle A una altura aproximada de 1.150 a 2.000 metros sobre el nivel del mar Eso básicamente para que se ubiquen es norte del valle Con límites con el Quindío Venimos de Somos Esta es una empresa familiar Con vocación siempre Una familia con vocación siempre agropecuaria Estamos ubicados en una serranía Que se llama la serranía de Santa Bárbara Que separa el Quindío El valle del Quindío con el valle del Cauca La idea inicial Estas tierras vienen de café Anteriormente en la época cafetera Venían de café Pero empezaron siendo después ya marginales para café Con el calentamiento global Y el tema pues del clima La gente fue eliminando café Y se fueron yendo y migrando hacia las ciudades Una zona realmente donde no había muchas oportunidades de trabajo Suelos pesados Suelos difíciles Para agricultura Y empezó ya a darse un tema De ganadería La gente Los pequeños campesinos Empezaron a vender sus tierras Y empezaron a formarse unas tierras más grandes De gente que tenía la capacidad de ir comprando Y fueron formando unas tierras mucho más grandes Donde empezó a predominar la ganadería En ganaderías todavía es una zona muy ganadera Hace unos años con el boom del limón y de los cítricos Tomamos la decisión Nosotros venimos, la familia Tenemos unas tierras en el Quindío Cercanas a esta zona Y venimos Veníamos viendo unos Un tema de rentabilidad En el cultivo de los cítricos Y empezamos y quisimos incursionar Inicialmente con el limón En esta zona Quisimos incursionar en esta zona Dándole Tratando de darle un valor agregado a estas tierras Porque encontramos que Creímos O seguimos pensando que tiene una vocación agrícola Empezamos a mirar el tema de sembrar unos cítricos En esta finca Y se dio el tema de los limones En ese momento Empezamos, proyectamos este negocio En el año 2015 En el año 2015 empezamos a hacer el tema De adecuación, de infraestructura La idea era Empezar a sembrar Lotes Como potreros Que eran en ese momento Y empezamos a Formar lotes Cogiendo potreros Empezamos a sembrar un potrero La idea era Siempre pensamos en el limón Siempre pensamos en el negocio del limón Pero por cosas del destino Nos arrancamos con naranja Entonces En el año 2015 Hubo un fenómeno del niño Nosotros nos estábamos proyectando para arrancar en el 2015 Hubo fenómeno del niño Nos tocó Parar estas siembras Y estos proyectos Y arrancarlos a partir del año 2016 Al año siguiente Sembramos En el 2016 Empezamos a sembrar lotes en naranja Lo primero fue naranja Y empezamos Después de ese lote de naranja Empezamos a sembrar ya los limones Estamos hablando de limón Tahiti Con proyección a exportación Fuimos avanzando Fuimos sembrando lote a lote Y en más o menos en un lapso de dos años Logramos sembrar el área que teníamos destinada para el limón A partir de ahí Empezamos a trabajar el tema agrícola Ya montamos nuestro huerto Empezamos a levantar este tipo de cultivo Y pues A empezar a darle manejo a esto Teniendo en cuenta que Realmente fuimos Aquí somos pioneros En la siembra de estos cítricos Nadie por la zona tenía cultivo de cítricos Eso fue una decisión que tomamos en la familia Y la tratamos de sacar adelante Y hoy estamos en este proyecto Bueno, entonces Con base en esto Nosotros arrancamos el proyecto Proyecto que se llama La Rubiela Arrancamos en el año 2016 Arrancamos con un lote en naranja 2.200 árboles Para ser exactos Y a los seis meses Empezamos A montar los otros lotes Las otras parcelas Y terminamos estableciendo Aproximadamente 6.500 árboles de limón Limón Tahiti La variedad Proyectado al negocio de la exportación Arrancamos en el 2016 Vuelvo y confirmo Y empezamos a hacer los manejos Agronómicos Empezamos a montar el paquete Agronómico Que tenemos montado Pues en las empresas Familiares que tenemos Porque hay varias empresas Varias fincas Ubicadas en su gran mayoría En el Quindío Esta es la única que está ubicada En el norte del valle Entonces Empezamos a montar Ese paquete agronómico Basados en lo que Estábamos haciendo en el Quindío Estábamos esperando Que tener unos resultados Similares a los que teníamos En el Quindío Ya estábamos viendo Unos resultados importantes Entonces con base en eso Tomamos la decisión De sembrar allá La agricultura es dinámica Y esto Y nos equivocamos por eso Porque creemos que Extrapolando un modelo De una zona Montándolo en otra Nos va a dar el mismo rendimiento Y resulta que eso No pasa así Y este proyecto Es un fiel ejemplo de eso Arrancamos y creímos Que el limón También teníamos Esa creencia Que el limón Era una variedad Que se daba En cualquier tipo De suelo En cualquier tipo De clima Siempre y cuando Fue un clima cálido Porque el limón Está diseñado Para climas cálidos No para climas fríos Entonces allá En estos lotes En esta zona Tenemos Nos encontramos Con que Nos dimos cuenta A partir De todo este proceso Nos dimos cuenta Con el tiempo Que teníamos clima Pero resulta que No tenemos No tenemos Un suelo De buena calidad Para este tipo De proyectos En Fúquene Cundinamarca Encuentras El camino Al cielo Cabañas totalmente Amobladas Con piscinas personales Climatizadas Para que disfrutes De tu descanso Con la paz Y tranquilidad De la naturaleza Cabañas camino Al cielo Un descanso Del otro mundo Más carne Más joven Y de mayor calidad Con Blonde Aquitán De Criadero Vista Hermosa Controle moscas E insectos Con platos Atrapamoscas Llame ya Y obtenga 40 platos Por solo 50 mil pesos Producidos Por las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo No sufra más Quitándose sus botas Llegaron los descalzadores De las maquinitas Del campo Sin esfuerzo Y sin riesgos Retire sus botas Con facilidad Llámenos Y por solo 40 mil pesos Masiva Reciba este excelente Producto Las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Cuando tenemos Unas tierras complejas En una zona compleja Porque es que tenemos Unos vecinos ricos Los cafeteros Y los cañeros En el Valle del Cauca Unas tierras Que son Buenas Pero en la medida De que podamos Manejarlas De que podamos Trabajarlas Y que tengamos El conocimiento Científico Cultural Técnico Genético Y además de mercadeo Para adelantar Nuestras inversiones Y salir adelante Con el negocio Pues aquí estamos Viendo Tres generaciones Trabajando duro En esta región Les repito Norte del Valle Sur del Quindío Cañón del Río La Vieja Donde se adelanta Un proceso Bastante interesante De producción De cítricos Inicialmente Para mercado local Pero la visión Es llegar Con estos productos Al mercado internacional Entonces Con el tiempo Nos fuimos dando cuenta Que teníamos Muy buena oferta climática Buen régimen de lluvia Buena luminosidad Pero resulta Que el suelo No nos estaba ayudando No teníamos Un suelo Que nos diera Las condiciones Suficientes Para desarrollar Un buen cultivo Entonces empezamos Como primero Teníamos los naranjos Los naranjos Empezaron a dar Una respuesta Diferente A los limones Contrario Nos empezó A mostrar el proyecto Una cosa contraria A lo que pensábamos Nosotros creíamos Que el limón Tahití Era un cultivo Que se adaptaba Muy bien A condiciones extremas Porque realmente En el país Tienen limones Sembrados En condiciones Más difíciles Que las nuestras En términos De oferta climática En tierras Mucho más calientes Donde las condiciones Un poquito más difíciles Nosotros aquí Tenemos una oferta Climática muy buena No tenemos No tenemos Calores muy fuertes No tenemos Por el contrario Tenemos muy buenos Índices de lluvia Entonces eso Favorece mucho A la producción De la fruta Pero nos encontramos Con suelos difíciles Y ya estábamos Metidos en el cuento Nos tocaba que ir Dándole manejo Al tema Entonces Empezamos a darle manejo Al tema Empezamos a hacer Unos análisis De suelos Muy minuciosos Tratando de buscar Porque nos enfrentó La problemática Empezamos a tratar De buscar Una posible solución Al problema Entonces El análisis De suelos Para resumirlo Nos dio dos cosas Unas condiciones físicas Muy difíciles Porque tenemos suelos Con unas arcillas Supremamente altas Que son casi Del 50% Hay lotes aquí Que tienen arcillas Casi del 50% En la literatura Hablan que para Limón Tahiti No deben superar suelos Las arcillas en el suelo No deben superar Los 20 El 20% Nosotros aquí estamos Más que dobleteados Estamos superando El doble La arcilla Prácticamente Y eso como característica física Que digamos Que es la más limitante Y la característica química Que también es muy limitante Es un desbalance En las bases Yo quiero aquí aclarar Que yo no soy agrónomo Yo soy zootecnista De la Universidad Nacional Me dediqué por circunstancias De la vida A la agricultura Pero siempre he sido Siempre he tenido contacto Y siempre hemos La familia Siempre he tenido empresas Empresas agropecuarias Entonces quiero aclarar eso Porque lo que les estoy hablando aquí Es lo que me ha dado La experiencia Con el manejo Como productor Entonces empezamos a encontrar Con el agrónomo Aquí tenemos un asistente técnico Que viene Que viene una vez al mes Y hace unas visitas mensuales Hace una visita mensual Y en todas las fincas Tenemos una visita mensual Del técnico De un agrónomo Entonces Cuando empezamos Nos arroja El análisis de suelo El análisis químico Nos arroja Un desbalance En las bases El agrónomo De nosotros Siempre me ha hablado Que la base Es como una torta Y tiene unas porciones En las que tienen Que unos porcentajes Y aquí esos porcentajes Están desbalanceados Y resulta que en agricultura Eso es realmente grave Porque uno Esas condiciones No las cambia Es muy difícil Cambiar las condiciones Uno no cambia arcillas Uno esas condiciones físicas No las cambia Por más que haga cosas Puede trabajar un poco más Las características químicas En este caso Nosotros detectamos Ese desbalance Químico en el suelo Y lo que empezamos A trabajar Fue ya En dirección a eso A cambiar un poquito A contrarrestar Ese problema De desbalance Y empezamos a trabajar Unos productos De enmiendas Empezamos a trabajar Unas enmiendas Hechas a base De silicatos Nosotros encontramos Que estos suelos Aquí contrarios A los de Quindío Nosotros ¿Por qué tomamos La decisión De venir a sembrar acá? Yo creo que ya Lo había hablado anteriormente Para darle un valor agregado A estas tierras Que venían de café Pasaron a ganadería Pero la ganadería La vocación De estas tierras Definitivamente No es la ganadería Son unas tierras de heladera Son tierras difíciles Pero por ser marginales Empezaron a trabajar El tema de ganadería Y se fueron quedando En ganadería Entonces nosotros Queríamos darle un valor Agregado a esta tierra Montarle un cultivo Y teníamos La creencia Que es verdad Los cítricos Son unos frutales Que se acomodan Muy bien A condiciones De suelos De baja calidad Pero creímos Que en el Quindío Teníamos suelos De baja calidad Y eso tampoco es cierto El Quindío En su gran mayoría Los suelos son muy buenos Que sean marginales Para otro tipo de cultivos También es cierto Pero pues En el Quindío Se da muy bien el cítrico Y pensamos Que esto aquí Iba a pasar lo mismo Pero nos encontramos Con que no Por lo que ya les expliqué Las condiciones del suelo No nos dieron Para que eso Si era Pues mostrar Los resultados Que estábamos esperando A partir de ahí Entonces Cambiamos los cítricos Empezamos a hacer el manejo Nos detectamos Estos problemas Y empezamos Y empezamos A trabajar Sobre todo Unas enmiendas Con muy buenos resultados Por cierto Muy buenos resultados Bajamos un poco Las fertilizaciones Químicas Y Mejoramos Aumentamos La cantidad de enmienda Y eso nos hizo Que los suelos Se fueran acomodando Un poco más Y los Y los Y los Elementos Cuando uno tiene Unos desbalances En el suelo Los elementos Muchas veces Se bloquean Por Por ese Por esa desbalance Entonces Las enmiendas Lo que hacemos Lo que buscamos Con estas enmiendas Es Primero que todo Adicionar Unos nutrientes Que El cultivo Está necesitando Y sobre todo Mejorar ese balance Químico Que hay en el suelo Entonces Es simplemente Contrarrestar Esos desbalances Con muy buenos resultados Para curar heridas Y gusaneras Yo recomiendo El EPCID LePCID Otro producto Zodiac Ovinos Elredil Alta genética Ovina Para toda Colombia Controle moscas E insectos Con platos Atrapamoscas Para distribución Al por mayor Paquete por dos platos Producidos Por las maquinitas Del campo Pequeñas soluciones A grandes necesidades En el campo Necesita la cosita Del coso Para su Toyota Llámenos Toyocar De todo Para su Toyota Nosotros empezamos Un proceso De tecnificación En el año 2016 2016 2017 Básicamente Cuando empezamos El proyecto Acá de la Rubiela Pero duramos 10 años Con una agricultura Al sol y al agua Que es Que es la agricultura Que se maneja En un alto porcentaje En el Quindío Y en Colombia La gente Que en este momento Pues yo Podemos decir Que nosotros Estamos muy tecnificados Pero ese porcentaje De empresas Tecnificadas No es mucha Y ahí es donde Empiezan A tener problemas Con el tema De las exportaciones Que ahorita Tocamos el tema De las exportaciones Porque pues Hacia allá Estábamos direccionados Y estamos direccionados Hacia allá Entonces empezamos Estos proyectos Sin ninguna asistencia Técnica Al sol y al agua En el campo Hablamos que es Una agricultura Al sol y al agua Entonces años de verano Años de temporadas secas Pues los cítricos Y los frutales Responden muy bien Y tenemos muy buenas Producciones Pero ¿Cuál es la dinámica De esa agricultura Al sol y al agua? El problema es que Esa agricultura Es de precios Bajos siempre ¿Por qué razón? Porque cuando están Las cosechas Las cosechas Son para todo el mundo Y esto es un tema Comercialmente Es un tema De oferta y demanda Entonces Cuando hay mucha fruta En el mercado Pues los precios Se bajan Y así estuvimos Manejando el negocio Durante 10 años Y entonces Un día Nos sentamos En una reunión Y dijimos Bueno Este negocio De los cítricos Es un negocio Que está proyectado Para 15, 20 años Digámoslo así Más o menos Son los tiempos Y uno A partir del día Uno de la siembra Tiene que esperar Aproximadamente Entre 4 y 5 años Para ver las bondades En términos económicos Del negocio Porque a partir Del tercer año Empieza el cultivo A responder Con algo de fruta Pero eso no va Para los costos De producción Ni siquiera Y entonces Cuando uno se va a ver Cuando nos sentamos Y nos sentamos En la reunión Llevamos aproximadamente 6 años 6, 7 años Nos sentamos A ver la bondad Del negocio Y resulta que No encontramos Una bondad Significativa Cuando nos encontramos Con que Teníamos En años En años Productivos Había que Prácticamente Regalar la fruta Salían Salían Las ventas Salían Incluso Menos que los costos Entonces A toda hora Era un negocio De muy baja rentabilidad De esa manera Y hoy Y hoy El que está así Sigue siendo Sigue encaminado En esa dirección Porque sigue encaminado Pegado al tema De oferta y demanda Y a los años Que den sol Y a los años De invierno Llevamos Aproximadamente Llevamos 3 años De tiempo De lluvia Donde Nos encontramos Que en que Los meses De calor Fueron los meses Más lluviosos Regularmente En el Quindío Y en esta zona Pues deja de Cafetero Y norte del valle Las temporadas Secas Son Enero Febrero Principio de año Y parte de marzo Y julio Agosto Y parte de septiembre Esas son las temporadas Marcadas Tradicionalmente Estadísticamente Zonas secas Temporadas secas Pero Llevamos 3 años Donde no es así El cambio climático Nos ha jugado Una mala pasada Y entonces Nos hemos encontrado Con que los años Los meses Que eran De sequía Que presentaban Tiempo seco Pues no fueron Los meses Más lluviosos Y eso Definitivamente Nos descuadraba Nos descuadra Todo el tema De las floraciones El tema Los cultivos Dependen mucho De la oferta climática Entonces Si no tenemos Suficiente luminosidad Si no tenemos Suficiente agua O si tenemos Mucha agua Todo eso Modifica Los planes de trabajo Bueno Bueno entonces A partir de ahí Cuando vimos Que los números No nos estaban Dando Tomamos la decisión De empezar A buscar agrónomo De tener Una ayuda Técnica Para irle dando Pues otro vuelco Un vuelco Al sistema Y empezamos A contactar Agrónomos Y Llevamos Un par de agrónomos Pero el problema Es que Nosotros Productores Y lo digo Por experiencia Propia Siempre Le echamos La culpa A los técnicos A los agrónomos Que no sirven Que no tienen Capacidades Y resulta Que el problema Básicamente Va en nosotros Mismos Porque nosotros Creemos Que llevando Un asistente Técnico Una vez Al semestre Dos veces Al año O una O tres Pues vamos A solucionar Los problemas Y resulta Que no estamos Haciendo Absolutamente Nada Él soluciona Los problemas Que ve cada Tres o cuatro meses Pero los cultivos Son dinámicos La agricultura La naturaleza Es dinámica Y cambia Todos los días Y por experiencia Propia Lo digo Ahora que estamos Tecnificados Llegamos a un punto En el que detectamos También este problema Y dijimos No, tiene que ser Tiene que haber Un punto En el que En el que no Podamos esperar Tres o cuatro meses Para un agrónomo Pero sobre todo Básicamente era Porque siempre Que producíamos Unas frutas De muy baja calidad Frutas manchadas Frutas pequeñas Sin embargo Teniendo algo Pues llevando Una asistencia técnica Pero el problema No era del agrónomo El problema era de nosotros Vuelvo e insisto Conserve la calidad De la leche Con tanques De enfriamiento De maxitanques Maxitanques Industria nacional De nivel mundial Gane más carne Y más dinero Con Modigold El más completo Modificador orgánico Para sus ganados Laboratorios SFC 26 años Farbed Tiene los mejores Productos Para sus caballos Betaferol EQ Suplemento Que favorece La presentación Y calidad De los celos Beho Soporte nutricional Para la terapia Protectora Del casco De su caballo Amino 5 Para caballos Atletas O de alta competición Robustin Suplemento oral Con alta disponibilidad Energética Farbed Innovación Que supera La tradición Cantinas para leche De Plusagro Económicas Higiénicas Y durables Su empresa De confianza Motocultores E implementos Ideagro Soluciones Alternativas Agrícolas Entonces Empezamos A trabajar Con asistente Técnico Pero a llevarlo Cada 3-4 meses A la finca Y así estuvimos Un par de años Pero sin ver Buenos resultados Porque seguíamos Produciendo frutas De baja calidad Teníamos que salir A dar frutas Baratas En el mercado Entonces seguíamos En la misma dinámica Prácticamente Del sol y el agua Que les comentaba Anteriormente Entonces A raíz de eso Nosotros También dejamos Volvimos a dejar A un lado La asistencia técnica Porque dijimos No, pero esto No nos está funcionando Sigamos nosotros así Y volvimos a caer Otra vez En ese hoyo Oscuro negro Así estuvimos Un tiempo Hasta que Una vez Un amigo Un amigo Muy amigo mío Me dijo Comprador de fruta Y fue el que Siempre me compró Mi fruta Siempre Porque Era el tema Comercial Era que Él me movía Toda la fruta Y un día Me dice Traigámonos Un agrónomo De otra parte De Caldas Que yo Donde 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 compro frutas Esa es la mejor fruta Que se produce En esa zona Y él se quiere De allá Y está buscando Trabajo Entonces Le dije Bueno Traigámonos Y nos lo trajimos Y eso fue En el año 2016 Más o menos 2016 2017 Y coincidió Con la siembra Cuando empezamos A trabajar El proyecto Acá en La Rubiela Llevamos Aproximadamente Un año de siembra Estábamos empezando Y coincidió Esa En ese momento Cuando Cuando contacté Yo al agrónomo Al asistente técnico Y empezamos A trabajar Y a partir de ahí Todo cambió Empezamos a hacer Unas asistencias Cada 15 días Dos veces al mes Y los resultados Se vieron A los 8 o 10 meses Empezamos a ver Todos los resultados Las bondades Del negocio Entonces Para resumir Terminamos En que En que En que El cultivo Dio un cambio De 360 grados Dio una vuelta Impresionante El negocio cambió Nos cambiaron Los números Entonces La conclusión De esto Es que Definitivamente No le podemos Echar la culpa A los agrónomos La culpa De nosotros Los productores Que no sabemos Trabajar Y creemos Que con una Dos veces al año Que vaya un Asistente técnico Vamos a tener Buenos resultados Y no La respuesta Es no Debemos trabajar Y debemos Y debemos estar Tecnificados Cuando nosotros Nos metemos En un negocio De Esto La gente En este momento Estamos Estamos En un boom Del limón Tahití La gente Está sembrando Muchos Otros siembran Porque tienen Las tierras Y porque Lo mismo Que nosotros Queríamos darle Una dinámica Distinta al negocio De la ganadería Y bueno En fin Pero otros Empiezan a sembrar Por modas Y ahí es donde La gente Se equivoca Porque no tienen Un norte No tienen Las cosas claras Hacia donde van Entonces Hacen las cosas Al revés Sembramos Sin saber Para donde vamos Y creemos Que porque Los productos Son de exportación Y tienen Precios buenos Que creemos Que siempre Van a tener Precios buenos Todo el año Y eso Y la dinámica Eso es lo mismo Que la dinámica Del mercado nacional Hay temporadas En las que El limón Se pone De muy buen precio Hay otras temporadas Donde el limón No tiene buen precio Entonces Cuando uno Hace un promedio En el año Pues no son Los precios Que la gente Se imaginaba Entonces Ahí es donde Ese es el primer error Que cometemos Cuando empezamos A sembrar por modas Y cuando nos metemos En un negocio Sin un norte Ahí es donde Está la Digamos que Yo pienso Que ahí está La clave Del éxito En lo que uno haga Cuando uno Tiene claro Hacia donde va Ahí puede tener problemas Porque la agricultura Tiene muchas variables Que uno no controla El tema del clima El tema De los precios De oferta y demanda Tampoco lo controlamos Nosotros Entonces tenemos Muchas variables Ahí que no podemos Controlar Que son muy limitantes Aquí hay En los cítricos Yo siempre he hablado Que en los cítricos Nosotros tenemos Nosotros tenemos Unas densidades De siembra La naranja Tiene unas densidades De siembra Dependiendo también De las zonas Donde estemos En la zona Del Quindío Trabajamos Más o menos Unas siembras De 7 por 5 De 6 por 6 En naranjas Eso nos da Por hectárea 282 árboles Por hectárea Aproximadamente 280 En limones Las siembras Deben ser Un poco más amplias También hemos cometido El error De sembrar Limones Un poco más ajustados Y el limón También tiene Otro comportamiento En estructura Donde tiene La tendencia A abrirse Mucho más Que una naranja La naranja Se eleva un poco más El limón Se abre un poco más Y no podemos Dejar de elevar El limón Porque el limón No permite En este tipo De árboles Aquí la naranja Se coge con escalera Y la naranja Esta variedad Permite La naranja Permite poner escalera Y que la gente Se suba Y no se quebren Los árboles Y se coge siempre así En el limón No podemos Dejar elevar Los árboles Porque el limón No permite Poner una escalera Y cogerlo de esa manera El limón Hay que cogerlo Todo en el piso Entonces Es otra cosa El limón Cuando vamos A tener temas De exportación El limón Hay que saberlo Coger Es otro manejo Distinto En la naranja Lo mismo Por eso aquí El tema de exportación Pues estamos todavía En pañales Y hemos tenido Muchos problemas Sobre todo Pues los exportadores Nosotros los productores Como productores Y el exportador también Porque cuando llegan Las frutas Llegan maltratadas No tenemos No tenemos conciencia Ni tenemos la mentalidad De exportar ¿Necesitan ovillas Campo y la ciudad? Compra la guadañadora De tus sueños Chindaigua Orgullosamente japonés Evite pérdidas En sus cosechas De maíz Con el cañón Espantapájaros De ACG Equipos Definitivamente Nosotros en Colombia Tenemos que pensar En grande Pensar en volúmenes En calidad Pero Tenemos que pensar En mercados externos Lo hemos visto Con el aguacate Que se produce Todo 100% Mercado externo Se queda en Colombia Ya la segunda La tercera Lo que no es comercializable A nivel mundial Pero Otros productos Como la naranja Y el limón Y de pronto La mandarina En avión Podemos llegar algún día A colocarlo En algún país Que nos pague Realmente Lo que vale Entonces nosotros Siempre pensando Que las primeras Se van para un mercado europeo Un mercado americano Un mercado africano Un mercado asiático La segunda Se van para un mercado Gourmet colombiano Las terceras Se van para una planta De extracción de jugos Y así Tenemos una agroindustria Bien lubricadita Con valor agregado De utilidad En todas las fases Del proceso Allá tenemos que llegar Pero resulta Que nos falta todavía Mucho camino Por recorrer Experiencia en exportaciones Bien poquita ¿Cuántos hablamos inglés? Bien poquitos ¿Cuántos conocemos El mercado externo? Bien poquitos Y con nuestros enemigos internos Peor todavía Carreteras Infraestructura Energía eléctrica Servicios Autoridades Civiles No civiles Sanitarias Judiciales Para judiciales Donde tenemos que encadenar Todo esto Para decir Este limoncito Esta naranjita O esta mandarina La puedo colocar En una góndola En el Japón Otros países Lo hacen con nosotros Hasta de contrabando Pero nosotros No tenemos Esta capacidad Para colocarla En estos mercados Que pagan Muy bien Los productos Que se producen En el trópico Bueno entonces Cuando nosotros En los inicios Empezamos los proyectos De cítricos Con naranja Llegó el tema Del limón El boom Del limón De la exportación Del limón Y ahí fue Cuando tomamos La decisión De sembrar De montar El proyecto Acá en la rubiela En el valle Pasamos de ganadería A cítricos Pero pues Como todo Empieza uno A encontrarse Con que Pues es la moda Y todo el mundo Nos hablaba Que el negocio Del limón Que la exportación Todos creemos Que el tema De exportación Siempre Es un tema Muy bueno Uno habla De exportación Y todos Pensamos en dólares Y creemos Que siempre Va a estar caro Y por ejemplo En esa temporada Que el dólar Está alto Entonces siempre Va a estar caro El producto Y bueno Es una serie De muchas cosas Que hacen Que lo motiven A uno Y lo llenen De ilusiones Y se metan En ese cuento De que ese es el negocio Y de ahí Ya no nos saca nadie Y que nos va a sacar Pues De pobres Como decimos todos Entonces El problema El problema De los negocios De exportación No solamente Son los problemas Uno encuentra No solamente Con problemas Agronómicos En el suelo En el cultivo Sino que se encuentra También con problemas Que son los más graves Son los problemas comerciales Entonces nosotros La gran mayoría Se meten Como les decía Ahora se meten Por moda Que o tengo una tierra Y la quiero cambiar Y como el limón Está bueno Y es un producto De exportación La vamos a voltear Al limón Entonces Así nos fuimos metiendo La mayoría De los agricultores Allá Pero nos encontramos Con que tenemos Que tener certificadas Las propiedades Que eso es otro cuento Nos encontramos Con que tenemos Que también Salir con un producto De buena calidad Que cumpla Las condiciones Que está exigiendo El mercado En términos de calidad Y en términos De cantidad Además Porque Pues esto ya Yo me voy metiendo Ya en un tema Pues que es Más de los exportadores Que en algún momento Podrán consultárselos A ellos Pero la exportación Nos encontramos Con que también Yo Hay un amigo Muy personal mío Que se llama Juan Carlos Celis Que él empezó Comercializándome La fruta a mí Y era un Comercializador Muy grande En el Quindío Y compraba En el Quindío Compraba en Caldas Compraba en Risaralda Y compraba en Norte del Valle Y él es Un señor Que es De Armenia El Quindío Y él empezó En plaza Vendiendo Vendiendo Viajes en la plaza En Bogotá Pa' Cali Pa' la costa Mandaba pa' todas partes Me compraba toda la fruta A mí Y él empezó A identificar Un mercado Que se podría Que se estaba abriendo Por el tema De una enfermedad Que se llama La HLV En los Estados Unidos Y en Brasil Y se estaba presentando Pues en México Incluso Y ese HLV Es una enfermedad Que va acabando Con los cultivos Y no tiene cura En este momento No han podido encontrar La cura Entonces Estados Unidos Que es un Que además Como productor Es un consumidor Muy importante Es un Es el mercado Más grande Que hay en el mundo Pues empezó A tener déficit De fruta Y ellos Ellos consumen mucho Tienen esa cultura De consumir jugo Y se empezaron A ver Que ya Que la oferta Se estaba quedando Corta Frente a la demanda Entonces Empezaron A buscar Los La gente En Estados Unidos Empezó a buscar Contactos En Colombia Y en Centroamérica Y en Sudamérica Buscando La fruta Para ellos Poder suplir Su necesidad En el mercado Juan Carlos Celis Se dio cuenta De esto Y empezó A trabajar En esa dirección Hoy Juan Carlos Celis Tiene una Empresa Exportadora Que se llama Celifrut Y quiero nombrarla Acá Porque Y lo digo Con orgullo Porque es una Empresa Aquí indiana Es un amigo Mío Que ha hecho Las cosas Desde cero Y se ha hecho Solo Y con una Visión Impresionante Y Y le ha tocado Le ha tocado Guerrear mucho Este tema De la exportación Porque Se encontró Y es Y lo digo También Como productor Nosotros no tenemos Mentalidad exportadora Nosotros creemos Que Que es que nos hablan De exportación Y Y no Pues si Sembremos y ya Y la exportación Va más allá De sembrar un cultivo Entonces En el limón Empezamos a tener Esos problemas Y todavía existen Y en la naranja Mucho más Hoy por hoy Las naranjas Se exportan Pero los productores Que exportamos Naranja Somos muy pocos Los que vendemos Naranja Las exportadoras Somos muy pocos Porque no tenemos Esa mentalidad No hemos cambiado El chip Y nos falta Nos falta Nos falta mucho En ese sentido Entonces Empezamos A trabajar En el cultivo De manera Desorganizada Entramos A un negocio De exportación Y entonces Hacemos unas inversiones En infraestructura Porque tenemos Que tener Unas infraestructuras En bodegas De almacenamiento En maquinaria En vías Que se nos olvida Que hay que tener vías Y muchas veces No las tenemos Y además Le metemos Digamos Que le hacemos Una inversión importante A esta infraestructura Pero se nos olvida Que tenemos que salir Con un producto De exportación Con un producto De muy buena calidad Entonces hacemos Las cosas al revés Los recolectores No están capacitados Para recolectar Porque estábamos Acostumbrados A entregar Unas frutas En bulto Que se cogen En bultos De 50 kilos Y se tiran De cualquier manera Se cargan los carros En bultos Y se tiran Hacia granel Y pues esa es La cultura De nosotros Pero cuando nos Encontramos Con la exportación Nos estrellamos Porque definitivamente Eso es totalmente Distinto Expo Llanos Casanare 2023 Del 23 al 26 de febrero En Yopal, Casanare ¿Quieres distribuir Nuestros platos Atrapamoscas En tu región? Llámanos Y hacemos negocios Producidos por Las maquinitas Del campo Motomart S.A. Distribuidor en Colombia De cosechadoras Cubota Con cabezales Para arroz Y para maíz Contáctenos Pensando en las necesidades Del sector agropecuario Tenemos para ustedes Un amplio portafolio En productos y servicios Para ofrecerles Estamos aquí En Valle de San Juan Del agro Y no vamos Para cultivar su futuro ¿Te gusta ayudar A los animales? Ser médico veterinario Es tu vocación Inscríbete ya En la Universidad Alexander von Humbold De Armenia Bueno Como productor Puedo decir Y en todos estos años Que tengo experiencia Como productor de cítricos Yo siempre hablo De De cuatro puntos Y hay un quinto Que ahorita se los digo Pero sobre todo Básicamente cuatro puntos Para uno tener Control Y dominio Sobre lo que está pasando En el cultivo Son cuatro puntos Que no se pueden olvidar Uno no es más importante Que el otro Lo van a enumerar Del uno al cuatro Pero no por importancia Sino porque es que hay que enumerarlos Entonces Tienen que trabajar los cuatro No puede faltar No podemos dejar uno Ni uno más importante Que el otro Como le digo O menos importante Entonces El primer El primer punto Para poder llegar A tener los resultados Que uno tiene En los cultivos de cítricos Es El tema nutricional Y eso se lo da El agrónomo El manejo agronómico Entonces La fertilización Que es la parte nutricional Es Básicamente Darle al cultivo Lo que está pidiendo El cultivo En cada momento Hablamos Del momento fenológico El momento fenológico Es que si tenemos Estos cuajamientos En este momento O si tenemos Más fruta aquí Más cuajada En este momento Más gruesa Para recolectar Esos son momentos fenológicos Entonces Con base en esos momentos Programamos fertilizaciones Y llevamos un seguimiento También de la fertilización Hacemos básicamente Entre cuatro y cinco aplicaciones En el año Nos movemos entre cuatro y cinco kilos Al año Aparte de la enmienda El segundo Es el tema de podas Las podas Yo siempre hablo de la tijera Las podas son claves Y son claves en los cítricos Porque las podas Nos mejoran Sanidad en el cultivo Porque hay ramas Que les da Una enfermedad Que se llama mal rosado Bueno Son muchas cosas Las que Nos 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 Elimina De enfermedades Y ramas quebradas Eso es una parte De la poda Un manejo sanitario Nos da la poda La poda Nos da también Estimulación Al cultivo Cuando nosotros Podamos un árbol Estamos mandando La información al árbol Para que el vuelva Y arranque otra vez A brotar Lo que pasa arriba Lo que uno ve arriba En el árbol Está pasando también abajo Entonces si uno ve Brotaciones nuevas Aquí arriba en el árbol Estamos teniendo Desarrollo radicular Nuevo De abajo también El tercer punto Es El monitoreo El monitoreo Lo hacemos siempre Con lupa Llegamos Monitoreamos Y el monitoreo Nos da básicamente Sanidad Siempre la gente Aquí en la finca Si hay un monitor En las fincas Todos tenemos monitores Los mayordomos Tienen que saber Más que el monitor Además Tienen que saber De todo un poquito Y mucho Entonces El monitoreo Nos da sanidad Al cultivo Sabemos Nos muestra Nos indica En qué momento Tenemos que hacer Una aplicación Cómo la debemos hacer Y con qué productos La debemos hacer Nos indica El tipo de placa Que tenemos en el momento Nosotros siempre Trabajamos En estos productos Siempre trabajamos En dirección A tener frutas Muy limpias De cáscara Porque desgraciadamente El mercado Nos lo exige Entonces Nosotros no comemos Por la boca Y no que comemos Por los ojos Entonces Si encontramos Frutas limpias Pues asumimos Que las frutas Son muy buenas Si encontramos Frutas sucias Hablamos nosotros Cuando son Cuando están Oscuras Que las daño El ácaro Pues ahí Eso es otro tema Pues ya Más profundo Pero básicamente El monitoreo Nos da sanidad Al cultivo Y nos muestra Los tiempos En los que debemos Aplicar Ese es el tercer punto Y el cuarto punto Que es lo que yo Siempre he denominado La cereza al pastel Que es La protección de flor Esa protección de flor La mayoría La mayoría De los agricultores No la hacen Y hablo En la protección De flor La hablo En el cultivo Del cítrico Es lo que estamos Hablando en este momento Esa es Esa es la cereza Al pastel Porque si Nosotros venimos Haciendo todo este Proceso de podas De monitoreo De fertilizaciones Con juicio Todo esto Lo estamos haciendo bien Pero llega Llega el momento De la floración Y las floraciones En estos tiempos Que llevamos Tres años De invierno Digámoslo así De temporadas De lluvia Y llueve día Y noche Y llueve Eso nos empieza A generar un problema Y el problema Es que hay humedad Y nos empieza A generar Una enfermedad Que se llama Antragnosis Y botritis La antragnosis Es una enfermedad Que llega En el momento De la floración Es un hongo Y nos tumba La flor Por humedad Y después La botritis Llega En el momento Del cuajamiento Que creemos Que la tenemos Cuajada Y llega El cuajamiento Y también A los 15 días Llega Y ya la fruta Cuajada Nos la tumba La botritis También otro hongo Entonces Esa protección De flor Es clave Para nosotros Poder defender Las productividades Si no tenemos Protección de flor Hablo de la zona Cafetera Y el norte Del valle Si no tenemos Un programa De protección de flor No somos capaces De tener Las productividades Por hectárea Que puede llegar A tener un cultivo De estos Pero eso Básicamente Son los cuatro Los cuatro puntos En los que uno Tiene que llegar A tener bajo control Para poder tener Muy buenas productividades Equipos para construcción Dobladora de varilla De ACG Equipos Expo Llanos Casanare 2023 Del 23 al 26 de febrero En Yopal, Casanare Tracto Comercial Empresa vinculada Al sector agroindustrial En Colombia Representamos La marca Valtra Tractores Desde 75 Hasta 370 Caballos De potencia Estamos ubicados En nuestras sedes De Bogotá Cali Sereté Villavicencio Yopal Ematofos B12 Más de 19 años En el mercado internacional De nuevo en Colombia Es el suplemento ideal Para una mejor producción De carne y leche Ematofos B12 Juntos por la productividad Bueno amigos televidentes Entonces no olvidemos Nuestra cita mañana Bien tempranito A 4.45 de la mañana Ahora colombiana Y en el mundo entero A través del canal Internacional RCN En nuestra tele Acá En el mundo del campo La cara productiva De nuestro país Música 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 Música